Pero no solo ellos, ¿o no debieron haber sido removidos? Por este caso específico, puntual, puntual, en, repito, en situaciones normales no, pero como este es un tema sistémico de fallas de seguridad, y van a seguir, van a seguir presentándose, porque este no es problema de un hombre, una persona, es problema de la gestión. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Van a seguir presentándose, porque este no es problema de un hombre, una persona, es problema de la gestión. Sí. Entonces, si debieron ser removidos, es por la continuidad de la gestión. Esta ha sido la gota que ha derramado el vaso. O sea, por el hecho específico, no es el punto, por la gestión. Pero, ¿se ha esperado un evento crítico como esto para destituirlos? Las desavenencias públicas entre el ministro del Interior y el excomandante general de la Policía, ahora que está haciendo juicio al Estado, es un problema estructural. Pero al jefe de la DINI lo podían remover a sola voluntad. Exactamente. No había, digamos, todo este protocolo que sí se exige en el caso ahora del comandante general de la Policía. Es que precisamente el jefe, un jefe de DINI es quien debe dar confianza y estabilidad a los sistemas de seguridad en términos de apreciaciones y en términos de alerta para evitar sorpresas y en el terreno para evitar contingencias. Esa es la labor. Lo que sucede, Mario, también que en el país, no desde ahora no es responsabilidad de este DINI, bueno, podría serlo, se ha desnaturalizado la función de inteligencia. Y se le ha hecho, parece, y los políticos la administran como si fuese una función de carácter policial, o de detectives o de operativos policiales. Y eso no es inteligencia. Esa inteligencia tiene otra dimensión en la dimensión de la seguridad nacional, de la responsabilidad externa del Estado. Va a venir el presidente de China a inaugurar Changkai. Vienen 21 presidentes de APEC este año con esa estructura de seguridad. Mira, hablando de la seguridad del presidente, Vizcarra saca las Fuerzas Armadas de la seguridad del presidente y le da toda la responsabilidad a un coronel de seguridad del Estado. Viene Castillo y pone a sus amigos. O sea, ya no es el profesional, sino el hombre de confianza. Y esa modalidad pareciera ser que continúa. Un hombre de seguridad no es el hombre de confianza. O sea, es el hombre de confianza porque está entrenado, está capacitado, tiene carácter y sabe cumplir sus responsabilidades. Su profesionalismo es el que debe inspirar confianza. Exacto, no es que sea mi amigo, mi compañero de carpeta o mi paisano o mi partidario político o que le cayó bien al asesor. Entonces, lamentablemente desde el gobierno de Castillo, con antecedentes, estamos viendo una pauperización de la seguridad. Y la Casa Militar en este caso tiene responsabilidad. Totalmente. Ese señor debe ser relevado de inmediato y dentro del Instituto Ejército su carrera esté en riesgo. Tanto como los edecanes. Porque funcionalmente... A ver, si yo soy jefe de la seguridad presidente como jefe de la Casa Militar, eso es a pesar del humor, bueno o malo, del presidente o la presidenta. A pesar de los amigos del asesor de confianza. El cargo de jefe de la Casa Militar está por encima de esas circunstancias. Pero si yo ocupo el cargo de jefe de la Casa Militar y miro para otro lado, o me acomodo a lo que hay y no soy capaz de cumplir las normas, ¿para qué ocupo el cargo? Entonces, este señor debe ser relevado de inmediato, seguro que lo va a hacer, y va a sufrir las consecuencias de su carrera. Bien, ahora, ha salido, en el caso de Ladini, Roger Arista y se ha nombrado en su lugar a Luis Máximo García Barrio Nuevo, que, digamos, se formó en la Marina, en realidad, pero que ya estaba retirado desde el 2015, estaba más bien trabajando en el sector privado, pero, en fin, lo han traído de regreso para cumplir una función dentro de la estructura del Estado. ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco. Primera noticia, primera vez que sé su nombre, ¿no? ¿Conocía así a Arista o lo conoce a Arista? No, bueno, solamente en un momento de relevo, tampoco nunca lo conocía. ¿Poco nunca tuvo, o sea, que no tiene inteligencia. ¿No tiene usted mayor referencia de quién es la persona? No, no, no tengo referencia profesional de ello. Bien, pero, digamos, si lo he entendido bien, no es un problema de solamente cambiar personas, sino de cambiar el tipo de trabajo que se está haciendo en Ladini. Definitivamente, o sea, en la Comisión de Inteligencia había iniciativas muy importantes para potenciar la actividad de supervisión de control parlamentario de la Comisión de Inteligencia y hacer reformas para el nombramiento y la estabilidad de un sistema profesional de acuerdo a la doctrina comparada y cómo funcionan los organismos de inteligencia en el mundo. ¿Sabes por qué, Mario? Porque los profesionales de inteligencia son los interlocutores de los asuntos secretos, de los que no son públicos, y eso no tenemos en el Perú. Bien, el otro cambio ha sido, como hemos mencionado, el del Comandante General de la Policía. ¿Usted conocía a Jorge Angulo? No, solamente en prensa. ¿Y qué impresión tenía del trabajo que venía llevando adelante? Igual, y soy crítico duro no de la persona, sino de la gestión. Sí. En este año de gobierno, donde se supone la Presidenta tenía la oportunidad de hacer las reformas críticas que necesitaba el Estado en diferentes campos, y en seguridad, sobre todo después de la debacle de Castillo, como ciudadano no aprecio ninguna reforma estructural. Los líos en la policía, entre miembros de la policía, continúan día a día. Las camarillas que apoyan a unos, a otros, son permanentes, y tienen el monopolio total de la seguridad interna del país, y no funciona. Yo no sé si alguien me puede decir algo que funcione. Entonces, más allá de la persona, es el tema de la gestión, digamos, ¿no? Y si no se cambian estructuralmente, no se hacen reformas sistémicas en la seguridad nacional, al punto de vista interno, vamos a seguir en una situación muy crítica, como lo están demostrando los atentados de las últimas 10 horas, estos que son muy duros de ver en prensa, ¿no? Sí. Ahora, como mencionaba Jimmy, recordaba Jimmy, la normatividad que rige la designación y la permanencia en el cargo por dos años del Comandante General de la Policía, establece solamente una serie de razones por las que se lo puede remover antes de tiempo. aparentemente esas razones no se han cumplido. Eso anuncia un problema. Efectivamente. El propio señor Angulo ya está, digamos, poniéndose legalmente para revertir lo que aparentemente se ha hecho sin respetar lo que las normas dicen. Definitivamente. Yo considero, opino al respecto, que esa norma se dio en el contexto de un presidente tan irresponsable y peligroso como Castillo, digamos, ¿no? Entonces, si se quiere mantener esa norma, va a causar estos problemas por dos razones importantísimas. Primero, que es una excusa para los políticos, llámese Ministro Interior, Defensa, Presidente de Consejo de Ministros, o Presidente, de dirigir los sectores interior y defensa porque tienen un Comandante General que no lo pueden remover porque no sintoniza con su política, lo cual es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Primero, debería retornar esa prerrogativa. Y segundo, ¿no? Sacar a un jefe de una institución como lo están sacando es de una manera indigna. Resquebraja la jerarquía y la disciplina. O sea, ¿cómo nombro a un... O sea, no se puede nombrar jefe de una institución militar o policial a una persona que no tiene una trayectoria o un tipo de carácter. O sea, no puedo nombrar a un incompetente. No puedo nombrar a un jefe de la policía para después sacarlo por el incompetente. Hay una contradicción ahí que afecta a la disciplina y la jerarquía. Bueno, el argumento sería, no me di cuenta de que era incompetente al momento de nombrar, ¿no? Entonces, el incompetente es el político que no se da cuenta. Esa es la responsabilidad política. Si yo soy ministro del interior y yo tengo a cargo la política del interior y el comandante del policía no sincroniza, sintoniza con la política, debe haber cambio. Si yo soy ministro de Estado y quiero meterme en la administración de los institutos, en los cambios y en los ascensos, eso no es posible. Hay un conflicto de institucionalidad y también debería haber soluciones al respecto, ¿no? Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!